Ya te enteraste, Shakira responde a las críticas por su nueva canción. Luego de la ola de críticas positivas y en contra que Shakira ha recibido tras el lanzamiento de su nuevo tema musical y colaboración con Biserrat, sección 53, la cantautora se defiende de los ataques que ha recibido por parte de algunos sectores de la opinión pública que la han señalado de cruel y ardida en contra de su expareja Gerald Piqué y su nueva novia Clara Chía. Aunque el artista no se pronunció directamente, recurrió al texto publicado por Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo en Barranquilla, Colombia, que colocó en sus historias de Instagram a modo de justificar o explicar sus acciones y de alguna manera manifestar su sentir ante la infidelidad del papá de sus hijos, Milan y Sacha. Luego del lanzamiento de esta canción, Shakira ha recibido muchos elogios de parte de mujeres, pero otros sectores la califican de que no era necesario hacer público todas las indirectas que lanzó hacia Gerald Piqué. ¡Suscríbete al canal!